Esa gente, estamos en este mundo Pues perfecto, y aquí con mi Spinosaurus, machote él, todo... Vamos a buscarle una hembra, una hembra para aparearlo y así conseguir el baby Spinosaurus Que tengo ganas de verlo, ojo Ojo, ojete, ojete, porque tengo dos Spinosaurus aquí Pero voy a coger el de nivel alto Que si mal no recuerdo, es el negro blanco que hay aquí al lado Mola, me hubiese gustado a lo mejor uno... Uh, lagazo Me hubiese gustado uno blanco, pero no ha podido ser Este era nivel, si mal no recuerdo, 93 creo Y este... Ah no, comenzamos a presionarlo, a darle candela al cuerpo Yo los vídeos de huevos los hago... Los voy a hacer de todos los baby Pero, oye, criado uno... Criados todos, creo que ahí viene Creo que ahí viene... Ah, no, se ha entretenido seguramente con algún pescado O alguna pirañita de estas de río Vamos a seguir disparándole Que venga a nosotros Bueno, lo dicho, yo voy a hacer todos los huevos Ahora sí me sigue, ¿no? Vamos, ven, que te quiero llevar a un sushi A un sitio No es modo como cazar al espinosaurio Es criarlo Así que necesito una hembra ¡Epa! Que me pillas Aunque no creo que hagas mucho Estamos en mi base A ver cuando subo el modo historia Un capítulo más de la aventura Modo historia, a mi madre De mi aventurilla Pero se me está presionando el tiempo Voy a tener muchas cosas en el canal que subir Y vamos a ver como... Como me organizo Ala, a dispararle Lo que decía antes Criado un huevo, criados todos Mirando lo del frío, el calor Yo ya tengo 12 acondicionados Con los 12 acondicionados Yo os digo que ya os vale para toda la clase de huevos Que queráis hacer Pero en este vídeo quiero hacer un experimento Porque a lo mejor Gracias a eso Nos podemos ahorrar Eh... Digamos El tener que fabricar Más de 8 acondicion... Ya está Ya decía yo que se había acabado la música Más de 8 acondicionados Que uno solo ya cuesta Material hacerlo Bueno, lo voy a domar Y nos centramos ya en lo que es en el huevo Recuerdo que al espinosaurus le bajaba muy rápido Te ibas 15 minutos y ya esa barra se había consumido Así que yo recomiendo fabricar los kits de Argentavis Que son los que le voy a colocar ahora Mierda, no los tengo Tendré que ir a buscarlos Bueno, igual Nos vamos a centrar en el macho y hembra en este vídeo Así que todo este proceso Me lo ahorro ¿Ok? ¡Vualá! Aquí estamos ya con los papi y mami Papi y mami espinosauros A los cuales los voy a empezar a parear Ya sabéis como hacerlo Mientras estén comidos y enamorados los dos Uno macho y otro hembra Comido me refiero a algún comedero Que tenga los dos símbolos El de comedero y el de corazones Los ponemos ahí para que tal Y apretamos la tecla U Para no tener que meterlos en ningún recinto Eso sí, bajo el volumen para que no os maree Y así evitar que se muevan Sigo apretando la U Silbando para evitar que se muevan La barra de la hembra está a punto de soltar el huevo ya Ahí está, ahí está Espera, espera, espera Quietos, paraos El macho va a... Vale, quietitos ya Ahora llevamos el huevo A la zona X Y lo ponemos aquí en el centro Donde tengo yo mis... Mis acondicionados Podéis probar, eh Podéis probar con 6 acondicionados Y meterlo en el medio Pero os aseguro que... Es muy posible que os baje la vida En algún momento del día Vale, de momento no baja la... La vara roja Que es la vida La verde L de incubación Que tengo el por 20 Ah, y yo quiero el por 20 también Para que tarde menos Sí, bueno Pues en la descripción del vídeo Os dejo más o menos una guía Para que no os perdáis de cómo hacerlo No me centro en tutoriales fuera del juego Eso no quiero en mi canal Yo hago esto con un toque de hoy En mi personalidad y humor Pero bueno Vamos a hacer el experimento clave Que espero que tenga éxito Ok Así que voy a traer a los dimetrodones Hasta aquí Venga, entra Voy a dejar en este vídeo también un enlace De la temperatura que necesitáis Para el huevo del Spinosaurus Vale, quieto ahí Parado El huevo... No, de momento voy a apagar los motores ahora Voy a quitar la energía Es decir que ahora perderá un poquito de vida el huevo Pero no pasa nada Porque es parte del experimento que voy a hacer ahora Voy a dejar el huevo aquí Ya que estos dos son estufas Tanto para calor como para frío Ahí está Y voy a centrarme un rato en la barra roja Para ver si baja De momento no se ha movido Ese pequeño trocito de vida que se ha quitado Es por todas las veces que lo he movido Así que... No baja O sea... Funciona O sea que si tienes Cuatro de estos Ya está O no, es mi tesis A ver El tema es Cuatro de estos Y ya está Porque estamos más o menos al mediodía del día Por la noche podría bajar La vida Por el frío Así que necesitaríamos Un par de dimetrodones más Que es posible que lo haga en el siguiente huevo Que críe Con un par de dimetrodones más A ver si el experimento Sale bien Pero de momento con dos El espinosauru va con uno Cojonudo Que no se mueve La vida ¡Bravo! Experimento con éxito Chicos Y chicas Cojonudo Ya podéis Entre comillas Ahorraros algún que otro Acondicionador de estos ¿No? Algo útil Algo útil A ver No solamente es Ir desnudo al polo norte ¿Sabes? Sirven para criar huevos También Yo intento Ingeniármelas ¿No? Porque claro Los vídeos uno ha visto Otros todos Yo os pido Que compartáis Este vídeo Porque dudo Aunque no me vea Ningún otro youtuber Dudo que un youtuber Lo haya descubierto Ojo Y si lo hacen A partir de aquí Es porque Me han visto a mí Y ya está No Es broma Voy a hacer la foto Tengo que hacer la foto Lo siento Pero tengo que hacer la foto Y creo que así no me convence El huevo Voy a cortar aquí Y ya Bueno Eso Que estoy Contento porque Joder El huevo me ha salido Del experimento Mierda Antes de que se me olvide Las fotos que hago En el juego Están en Steam En mi perfil En mis capturas Por si queréis valorarlo Lo agradeceréis Sería un montón La verdad No sé Y si queréis comentarlo Pues también Oye Ojo al dato Tengo calor Fijaros Me manejo un poco De los lagartos Ahí aparece Tengo calor Y ahora me pego a él Y se me quita El huevo ha perdido Algo de vida Por lo tanto Dos quedan muy justos Porque estoy llegando A la tarde ya Ya como baja No he querido comentar Tampoco Está a punto de salir Lo que tarda Cuando os veis Vía juvenil O cuando os sale Del huevo Está en la barra En la descripción Os voy a dejar El enlace La velocidad La tengo ampliada También estará En la descripción Cómo hacerlo Para que sea más rápido Así que estamos preparados Los padres están ahí Mirando Esto también va a ser Una foto Una foto Para el team Para que podáis Valorar Ahí está Mierda No ha salido gemelo Mira que tenía la esperanza De que saliera gemelo Ha salido verde ¿Verde? ¿En serio? Tío Le voy a poner espinete Porque sí Ya está Vamos a la hora de comer Recordar Para que llegue Baby Baby A juvenil Tiene que Llegar al 10% De su peso Ahora estamos Con 532 De peso General Es decir Con ser adulto Así que tendría que llegar A 52.3 No me había dado cuenta Que era hembra Vale Yo creo que tú Ustedes dos ya Habéis hecho Vuestro trabajo Muy bien Que lo sepáis Así que os voy a llevar Para Un poquito apartado Para sacarle la foto Al querido espino Por ahí Por ahí va bien Todo esto ya es proceso De Paripé Vale Ya la información Está dada Ya sabéis Como criar un huevo De espinosaurus Ya está a punto De pasar de Baby A juvenil En 53.2 A partir de ahí Empezar a comer Solo del comedero Antes Para que no se me olvide En la descripción Está el enlace Para que vean Los tiempos De lo que tarda En poner el huevo En crecer del huevo De Baby A juvenil Etcétera Y la temperatura Adecuada También tengo Una guía en Steam Bien organizada Bien estructurada No importa que seáis Usuarios de Playstation 4 Cuando un juego Esté en Playstation 4 Y o de Xbox One Aunque no tengáis Cuenta en Steam Podéis visitar Steam No estoy seguro ¿Vale? Pero está ahí Bien Si no tengo el huevo Que los voy a hacer todos Podéis Pediros Para que vean Esa cría Y nada Nos vemos En el próximo vídeo ¿Cómo voy a acabar el vídeo? Sin antes Poner a la cría Al lado de los papis Que esté bien Cuidada Y falta algo Falta algo Algo muy importante Para los que han colaborado En lo que coloco Mi café Después de la mañana Vamos a decidir Que nombre le colocamos A los dos dimetrodones Y esto es rapidito Hay como seis nombres Ahí Si Esto es rapidito Ya no Quiero que me lleve Esto más de 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 un minuto Así que vamos a elegir Rápido ¿Ok? He cogido los Nombres en pareja No los nombres sueltos Así que Solo los que me habéis comentado El nombre de la hembra Y el nombre del macho Son los que hemos cogido Con suerte Ha tocado Estoy medio dormido Por eso el café Porque me acabo de levantar No hace mucho tampoco Yo esto lo grabo siempre Separado de cuando juego A ver un día después Y después entro otra vez Y los pongo ¿No? Vale Ups Creo que ha tocado Un nombre alemán Waverly Y Otla Bueno El primero creo que era Macho En alemán Y el segundo Era algo así como Después lo miro No me acuerdo Ahí ha tocado Vale Perfecto Pues ya está Ya tenemos nombre Va el rey macho Y Quedan otros cinco Que yo siempre en el vídeo Lo suelo Mostrar Para que vean Que realmente No hago trampa No es ninguna coña El baby ha crecido Está en el mismo nivel No es A ver No es otro Ha cambiado de verde A rojillo Con blanco Como los padres Bueno Como el padre y la madre Blanco Bueno Da igual Una mezcla ahí entre los dos Que Ni pa' qué Ni pa' qué Pero se ha vuelto rojo Verde no me gustaba Pero oye Rojo sí me encanta Bueno Vamos a centrarnos en los nombres Del ganador De estos dos dimetrodones ¿Ok? Así que felicidades Vamos a poner el primero Y en mayúscula Ojo A ver cómo era esto De los dos puntos Vale Sí sale Sí sale Esto no sé si era Algo de De fuego O O llama O algo así Tengo que mirarlo Ya lo comenté Cuando hice el vídeo De nombramiento De nombres ahí Aratorios A ver si salía alguno Y este era Si mal no recuerdo Y si me equivoco No pasa nada Lo vuelvo a rectificar Para otro vídeo Ya estará bien Si vuelven a salir Era CH Vale Y ya está Felicidades por el que Nombró estos Nombres son alemanes Los nombres son alemanes Y ya está Ya está Y aunque yo le hubiese puesto Otros Como por ejemplo Pity Flautica O sea Es broma Bueno Para el siguiente vídeo Ya he grabado La crianza Del Del sable Mi primer huevo Mi primer huevo De Dimetrodon Tío En serio Que bien me siento Que bien Bueno Os Vais a ponerle un nombre A este Pero el vídeo Ya está hecho Pero estará Dentro de un par de días ¿Vale? Voy a dar un día de margen A ver si Me dais un nombre Para esta cría De Sabertull De dientes de sable Y esto es todo No hay más Que por bien no venga Digo En fin Me voy para casa Que tengo un peso del carajo Por los huevos ¿Ok? Así que Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Mira si me parezco Terminator Te lo chavales